Hola, hola. Hola, hola. 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 ¡Salo! 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 ¡Sale, lo enviso! ¡Aquí está aquí! ¡Listo! ¡Bangarón! ¡Bangarón! ¡A ver! ¡Bangarón! 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 Si se aconsegue que voten y tu áraírse es. ¡Bangarón! ¡Bangarón! ¡Gracias! ¡Granio! ¡Granio! ¡Apollos! ¡Limpia! ¡Limpia! ¡Rápido! Pedro, los primeros de la tierra. ¡Añón, uno, dos! ¡Entre el índice! ¡Entre el índice! ¡Entre el índice! ¡Entre el índice! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Faltan un metro, un cambio! ¡Hirme ahí, una pared! ¡Pedrís, un once mes! ¡Un único sobrepase de 30 metros! ¡Pedro! 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 ¡Algunos de vinces de una pared! ¡Que sale de 50! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro, de 40! ¡Pedro, de 40! ¡Pedro, de 30! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, en el centro, 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 en el centro. ¡Poliví a eso! ¡Poliví a eso! ¡Poliví a eso! ¡En Rubén! ¡Vale, Aarón, dale! Apoyo, sin apoyo. ¡Revientala, revientala, ayúd! ¡Aquí avance! ¡Aquí avance! ¡No vamos, no vamos! ¡Vivo! ¡Olivier! ¡Aquí avance! ¡Gracias! ¡Aquí avance! ¡Será! ¿Por favor? ¡Echo! ¡결ite! ¡Setamos! ¡Echo! ¡Echo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Alejandro! ¡Gracias! 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 ¡Figiendo como me te quiero, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.